Hola, mi nombre es Brenda Mim, hoy me encuentro en Patrick's School by Pivot Point, me invitaron los chicos de Cool Latinoamérica y estoy súper ansiosa por ver lo que van a hacer con mi cabello. Lo primero que vamos a realizar es un diagnóstico del cabello. Brenda presenta un crecimiento aproximado de 5 centímetros y de medios a puntas tiene un azul deslavado de fantasía. El siguiente paso será realizar una decoloración. Aplicaremos la técnica de empapelado respetando un centímetro de crecimiento y posteriormente lo igualaremos. Una vez obtenido el fondo adecuado, aplicaremos lo siguiente. En los primeros 3 centímetros mezclamos medio tubo de 9.9, un cuarto de 8.1 y un cuarto de 8.22, dejándolo 30 minutos. Para el rosado, aplicaremos en medios plata, magenta y tratamiento en partes iguales, finalizando con puntas azul neón. Estoy súper contenta con el resultado. Creo que lo que más noté que no tienen las otras marcas es que el color quedó súper brilloso, además de que el cabello no se maltrató nada en absoluto. Estoy muy agradecida de haber colaborado con la marca Kool.